¿Te sueles cenar ahora que estás embarazada? La alimentación en el embarazo cobra una importancia brutal, no solo para ti, sino especialmente para tu bebé. Y la cena es la última comida grande antes de ir a dormir. Así que, hagámoslo bien. Durante el embarazo, tu cuerpo está trabajando el doble, nutriendo tanto a ti como a tu bebé. La cena, siendo la última comida del día, juega un papel crucial para proporcionarte la energía y los nutrientes que necesitáis. Ideas de cenas saludables durante el embarazo Ensalada de garbanzos con aguacate y tomate Los garbanzos son una fuente excelente de proteínas y fibra, lo que te ayudará a mantenerte llena y a regular el tránsito intestinal, algo muy valioso durante el embarazo. El aguacate, por su parte, aporta grasas saludables necesarias para el desarrollo del cerebro del bebé. Arroz integral, verduras asadas y hummus Esta es una cena que lo tiene todo, carbohidratos complejos del arroz integral, que proporciona energía duradera, verduras asadas como zanahorias, brócoli y pimientos, que ofrecen vitaminas y fibra, y hummus para agregar proteínas y grasas saludables. Además, es una comida visualmente atractiva que estimula el apetito. Tacos de pescado Utiliza tortitas de maíz para hacer tacos ligeros y rellénalos con pescado blanco cocido, rico en proteínas y bajo en grasas. Acompaña con una ensalada hecha con repollo y zanahoria, que es rica en vitaminas y ayuda a la digestión. Solo asegúrate de que el pescado esté bien cocido para evitar cualquier riesgo. Estofado de ternera con vegetales de raíz La carne de ternera es una fuente de hierro de alta calidad, esencial para prevenir la anemia. Haz un estofado con zanahorias, nabos y patatas, que son ricos en nutrientes y fibra. Cocinar los ingredientes lentamente no solo permite que los sabores intensifiquen, sino que también asegura que la carne esté tierna y fácil de digerir. Pescado al horno con verduras No hay nada como un buen plato de pescado al horno, como el salmón o la trucha, que están cargados de ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el desarrollo neurológico de tu pequeño. Hornea el pescado con un chorrito de aceite de oliva y hierbas para un sabor delicado y una comida libre de grasas añadidas. Acompáñalo con una selección de verduras al vapor, como brócoli, zanahorias y calabacines, que aportan un arcoíris de nutrientes y un estallido de sabor natural. Pollo a la plancha con quinoa El pollo, una proteína magra por excelencia, es ideal para mantenerte nutrida sin sentirte pesada. A la plancha, el pollo conserva toda su jugosidad y sabor, especialmente si lo aderezas con un poco de limón y tomillo. Acompaña con quinoa, el supergrano de los incas, que no solo aporta carbohidratos complejos para una liberación de energía sostenida, sino que también es una gran fuente de proteína vegetal y fibra. Sopa de lentejas Una sopa reconfortante de lentejas no solo es cálida y acogedora, sino que también es una central eléctrica nutricional. Rica en hierro, crucial para combatir la anemia y mantener tus niveles de energía. Las lentejas son también una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra. Prepáralo con un sofrito de cebolla, ajo y apio para una base llena de sabor y añade un toque de pimentón para darle profundidad. Tortilla de espinacas y queso feta Una tortilla es una manera maravillosa de combinar proteínas y vegetales en un solo plato. Las espinacas aportan no solo un toque verde vibrante, sino también una dosis de hierro y ácido fólico tan importantes para el embarazo. El queso feta, además de darle un sabor delicioso y una textura cremosa, aporta calcio para el fortalecimiento de los huesos tanto tuyos como los de tu bebé. Pasta integral con verduras y salsa de tomate La pasta integral es una manera deliciosa de incorporar carbohidratos complejos en tu dieta, lo que te proporciona energía duradera sin el pico de azúcar en la sangre. Añada a tu pasta un surtido de verduras salteadas como pimientos, espinacas y calabacines para incrementar tu ingesta de vitaminas, minerales y fibra. Ahora, una curiosidad. ¿Sabías que durante el embarazo tus papilas gustativas pueden cambiar y desarrollar rechazo o antojos a ciertos alimentos? Así que, si de repente te encuentras rechazando tu comida favorita o si te antoja algo inusual, ya sabes a quién culpar. Pero espera, aparte de qué cenar, es importante que tengas en cuenta estos tres consejos extra. Hidratación. La hidratación es esencial durante el embarazo. Moderación. Evita las cenas muy copiosas, ya que pueden causar acidez o indigestión. Y alimentos a evitar. Durante el embarazo es mejor reducir o evitar el consumo de mutidos, pescados crudos y quesos no pasteurizados. Buen provecho y hasta la próxima.